Se encienden las luces, comienza el sol, yo ando tranquila como quien se apoya en un batón. Parece mentira que nadie se asuste, se sube la fiel y ya no hay quien baja el pelo. Se graduó a la niña, se casa el varón, el padrino que llora y el bebé ya tararea una canción. La hija de Juan encontró trabajo, me alegro por el que dio todo lo que tengo en sus manos y mi vecina de arriba. Ya le pierdo los papeles ya la hora que tuviera más derecho. ¿Qué deberé? Porque es cuestión de comprender que lo bueno se lo lleva el universo. Y que todos, y que todos formamos parte de esto. Y una vez me sentí pequeña, pues a ver, me dejé. Porque preferí quedarme observándote y recé porque todos lo pudieran ver. Y una vez me sentí pequeña, pues a ver, me dejé. Porque preferí quedarme observándote y recé porque todos lo pudieran ver. Y una vez me sentí pequeña, pues a ver, me dejé. Y sé arrodillarme cuando es debido y quitarme el sombrero ante un sueño incumplido. Y sé lo que sentí cuando encontré a tu madre. Y eso fue como traerme a Maruja diez años antes. Y son los aplausos sin sonido. Y quedaré cada segundo que pierdas conmigo. Y conmigo, porque es cuestión de comprender que lo bueno se lo lleva el universo. Y que todos, y que todos formamos parte de esto. Y una vez me sentí pequeña, pues a ver, me dejé, porque preferí quedarme conservándote y reté porque todos pudieran medir. Y una vez me sentí pequeña, pues a ver, me dejé, porque preferí quedarme observándote y reté porque todos pudieran medir.